Con un contundente 5x1 es como los rayados de Monterrey derrotaron a los toros Rio Grande Valley para consagrarse y ganar la Copa Independencia. Los dirigidos por Javier Aguirre lucieron bien, se vieron bien en la cancha y con dos anotaciones de Ponchito González, una de Maxi Mesa, una de Edson Gutiérrez y una más de Jaciel Martínez, es como los de La Pandilla lograron el triunfo. El conjunto de Monterrey se quedará este domingo aquí en McAllen, Texas para este lunes viajar a la ciudad de Monterrey para continuar su preparación para el último duelo de pretemporada que será este 11 de julio ante las Chivas Rayadas de Guadalajara para culminar ya lo que sería toda su pretemporada para el arranque de la apertura 2021. Para toda esta información y mucho más de la pretemporada y el arranque del torneo mexicano de Los Rayados de Monterrey, no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas 11diario.mx y en nuestra página 11diario.com Reportó desde Edinburgh, Texas, Marco Estrada.